Aquí llegó, aquí llegó, la asiática, asiática El verdadero espectáculo, el verdadero espectáculo Atípate, DJ Davis Maika Me gusta probar tu boca, me vuelve loco cuando dices Que soy el que te provoca, y ahora quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mí, pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Yo quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mí, pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Mami, si tú me calientas y me prendes como un horno Puedo convertirme fácil en tu estrellita polvo Meteré paldas sin ropa, para la cola y me trastorno Tu novio te la envío cuando el cuerno adorno Sin hablarte voy a robar para llevarte a un lugar Donde puedas poner la prueba, mi habilidad sexual Te voy a atrapar, voy a agarrarte y no te voy a soltar Quitarte el traje de baño, que de aquí tú no debes escapar Baby, problemática, el que te estruja toda la blusa Loco, por ponértelo entre medio, pa' hacerte una rusa Pero, pero no hay excusa, siempre los cuerpos se cruzan Te amarro, y voy a hacer tu cárcel y tú mi reclusa Y ahora quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mí pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Yo quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mí pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo El niño Te pone una trampa Primero se deja querer Te le va hasta el cielo Y luego te deja caer Y nega una huella Donde quiera que pase A veces buena, a veces mala Pregunta bien Le dice la rompe corazón Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompe corazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone La presión es su nombre Y el diablo se esconde Ve como un trofeo A todos los hombres Dice que te ama Y es que algo se trama Te tiene dormida Haciéndote la cama Todo lo que se propone Ya lo consigue Quiere enamorar Si no se decide Vete para el cielo Y no hay quien lo obligue Y es difícil que tú lo olvides Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no cansa Te engaño y aún no pierde la esperanza No Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no cansa Te engaño y aún no pierde la esperanza No Le dice la rompe corazón Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompe corazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone David Maita David Maita Dime cómo fue que te enamoro Dime si te perdí Si todo se acabó Yo te di mi amor Yo te di mi vida Espero que no vuelvas a arrepentida Cuando te des cuenta de tu error Alguien robó Tu corazón Y ahora se me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien robó Tu corazón Y ahora se me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Bolete No quiero por sejeo Me cansé de tu palabreo Siempre la misma historia Baby ya no te la creo No vuelvas a llamar Porque de una te bloqueo Y que se te multipliquen Todos tus deseos Qué mala eres Todo tiene que ser como tú quieres Que sojiste tu bando Yo sé que tú lo prefieres Cuando me veas O contra no te dientes Yo te lo abrí todo Y ese amor se me llena Alguien robó Tu corazón Y ahora se me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien robó Tu corazón Y ahora se me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Let me see Come a move back in my direction Too thankful for that Such a blessing, yeah Turned every situation into heaven, yeah Oh, you are My sunrise on the darkest day Got me feeling some kind of way Make me wanna savor every moment Slowly Slowly You fit me, tell her, me love How you put it on Got the only key, know how to turn it on The way you never lie My ear, the only words I wanna hear Baby, take it slow so we can last long Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que dedique a cosas a un lobito Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Duermo en las paredes de tu laberinto Tengo que hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, 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 baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito This is how we do it down in Puerto Rico I just wanna hear you screaming, ay bendito I can go forever cuando esté contigo Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos dejando poquito a poquito a poquito Dicen esa mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, 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 favoritos Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos dejando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito De ahí dices Vale Le estoy mirando desde su entrada Es que esa chori como que me gustó Simulando pero cambiamos mirada Y como si nada se me pegó Le pregunté su nombre Lo mismo me preguntaba Ella quería que yo fuera su hombre Y yo quería que ella fuera mi rama Soy el que le tumba Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama El hombre que ella siempre llama así Ese soy yo El que le chupa bien rico Ese go yo El que ella quiere El que más desea Con el único que chinga A la hora que sea Es que ella lo prefiere Boqui sucio Quiere que le meta duro Con el prepucio Se puso en cuatro patas Quiere que no entre Por donde le sale caca Abre esas patas Yo soy su hombre Ella es mi lady Yo soy su puto Ella es mi baby Cuando está sola Es a mí el que llama Soy su gato favorito en la cama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Baby El negrito o flaco Ozuna Ozuna Luigi 21 Plus Dizelos luneados Mambokín El boqui sucio Cerca de un botán Soy yo El que le gusta Yo soy el hombre que ella llama DJ Davis Y Davis Maika Saber que a mi lado No estás Escuchaste llanto Preguntándole a la vida Si volverá Y sufro Como no te imaginas Amor Tengo sentimientos Dime cómo aguantar Tanto dolor Y te vas Sin decirme nada Sin saber un por qué Dime la verdad Si fui yo el que falle Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Y te vas Sin decirme nada Sin saber un por qué Dime la verdad Si fui yo el que falle Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Ya de noche sufro, no me llega el sueño Estoy me incomodando con mis sentimientos No lo pagaría por tener tus besos Si te puedes cambiar, algo me pasa bien Igual da un silencio, pero ya no aguanto Quisiera saber, solo dime hasta cuándo Si será hasta nunca, por favor contesta Mi corazón necesita respuestas Si mi mente falla Mi corazón No quiero que te vaya Y te doy la razón, solo pido perdón Ya ni duermo Al saber que hambre la, ¿dónde estás? Noches de llanto Preguntándole a la vida si volverá Y sufro Como no te imaginas, amor Tengo sentimientos Dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Perdóname, solo quisiera ver Tu corazón Y te vas Perdóname, solo quisiera ver Tu corazón La asiática La asiática La asiática Desde Puerto Larus, Estado Anzuategui DJ Baby Niño Escápate conmigo esta noche Escápate conmigo esta noche Bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Bebé Bebé No digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé No digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señora la poderosa Mi supernova La que una sonrisa me roba Tremenda goba Solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba No se incomoda La baby es una pantera Yo soy su casa nova Escápate conmigo No me lo hayan testigo Si te preguntan Dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso Tú quieres castigo Sabes que no te obligo Te deseo Siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche Bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Bebé No digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Yo quiero que tus ojos me miren Y que tus labios me besen Para que nunca me olvides Dime que te parece Será tan fácil Para mi será tan fácil Llegar a tu corazón Llenarte de ilusión Llenarte de ilusión Será tan fácil Para ti será tan fácil Llegar a mi corazón Llenarme de ilusión Porque tú me miras Llenarte de ilusión Y siento lo mismo que tú Cuando te miro Siento que me estoy enamorando De ti me estoy enamorando No sé qué está pasando Creo que son tus ojos Que me están hechizando Me tienes loco Bebé Me tienes a tus pies Desde la primera vez Que yo te vi Me enamoraste Me asombraste con lo linda Que te ves De los pies a la cabeza Todo te queda bien Desde que tú llegaste Mi mundo está al revés Contigo Solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me mires Yo te miro Y solo contigo Solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me mires Yo te miro Porque tú me mires Y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro Siento que me estoy enamorando Porque tú me mires Y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro Siento que me estoy enamorando Que me estoy enamorando Sigue mi castigo Para romper Que no vamos Que no nos olvidamos Que no nos hayan causado Tú sigues y te sigo, mami Que para romper Que no vamos Y bailando Nos desquitamos Del mal de amor Que nos hayan causado Oh, oh, oh Bailando Nos desquitamos De mal de amor Que no nos hayan causado Te lo hicieron a ti Te lo hicieron a mí Y te pensaron Que de amor Nos íbamos a morir Pa' sacarme Sufrimento del pecho Hay que beber A nombre del despecho Pa' ya no vuelvo Hasta si me la regalas La devuelvo, ma Y esta noche me resuelvo Y te resuelvo La venganza es de los dos Man arriba Si al pasado le dijiste adiós Loco, 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 se fue No hace falta, falta Eso no va Loco, 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 se fue No hace falta, falta Más por eso Síganme y te sigo, mami Pa' la rumba es que no mames Que no nos olvidamos De mal de amor Que no se han causado Que siguen el tesino, mami Que pa' la rumba es que no mames Bailando nos destinamos De mal de amor Que no se han causado Oh, 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 oh Bailando nos destinamos Oh, 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 oh De mal de amor Que no se han causado DJ David El Niño Talento Joven DJ que reto un beso Calladito le damos por debajo Manos arriba, sigue relajo Cadera suelta Y hasta abajo es que... DJ que reto un beso Calladito le damos por debajo Manos arriba, sigue relajo Y ya reloj, cinturazo está Y hasta abajo Hula hoop, hula hula hoop Hula hula hoop Hula cintura dura dura Hula hoop, hula hula hoop Hula hula hoop Hula cintura y no fuimos Hula hoop, hula hula hoop Hula hula hoop Hula cintura dura dura Hula hoop, hula hula hoop Hula hula hoop Hula cintura dura dura Cómo me castigue el movimiento La Mercy No tengas piedad, ven agarrame por la jersey Mami, hice la tesis Saliste la maseci Si eres la candidata para que sientas al precio Oh Muy exótica con la cadera piónica Si el baile es un deporte te doy oro como a Mónica Muevelo de aquí pa allá Muevelo de allá pa acá Me sube la citólica y me baja la diatólica Y rompele, rompele, rompe que rompe que rompe que rompe que rompe que rompe que rompe le Es que bailando te veo bien chula Este motor necesita ese culo Hula 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 h Botella, botella, la juca, busca la que ya está seca, lleno de una bola de humo, rompemos la discoteca, busca, me gusta muñeca, que yo no corro con feca, siento la grasa pa' la calle, pa' que se queme la manteca y rompele, rompele, rompe, que rompele, 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 rompele. Me estoy a la batidora, terremoto, checky, checky, tiene un paso, hula, hula, ya empezamos con el, sonido vieja escuela, combinado con la nueva, esto se llama reggaeton, si no me sigue estás atrás. Me gusta como tiembla, eso es todo un evento, choca, que choca, le duro contra el pavimento, wavy, wavy, ella tiene que, tiene wavy, wavy, hula, hula, cintura dura dura, hula, hula, cintura dura dura, hula, 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 cintura dura, hula, 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 cintura y nos fuimos hula. Hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura. Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura y nos fuimos. DJ que retombe ese bajo, calladito le damos por debajo. Manos arriba, sigue relajo, cadera suelta y hasta abajo, ¿qué? DJ que retombe ese bajo, calladito le damos por debajo. Manos arriba, sigue relajo, cintura suelta y hasta abajo. Hula 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 H Vamos, 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 vamos pa' la rumba Oye, rome, rome, que no te asome Que Gary a los nenes crudos se los come Ah, home, imparable La asiativa Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame Pues dame de eso que tienes Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntame a quien te quieras Y ya te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Amigo ves, no se sabe Te digo que no hay otro que sí Yo soy más autista Con mi cuerpo un egoista Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Puro, puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me piensas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabe manipularme con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares por la que esa mala propaganda Papá que te digo ya te come en el oído No vaya a interesar lo que no se torció Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Quiero que tú me la casas mami Diciéndote mal yo quiero sentir tu cuerpo Cuando te pegas tú me tienes loco mami No puedo mentir tengo que decirlo Pues ya mi dile estoy buscando una mujer Como tú que lo hagas bien Lo que me pides eso te daré Pero antes te metes ni en esto Aguantemos el proceso y empecemos en esto Toma la casa mami Toma la casa mami Que con esa cara tú puedes Que con ese booty tú puedes Toma la casa mami Toma la casa mami Toma la casa mami Que con esa cara tú puedes Que ese asamén También puedes Ay Padero tíramelo celci Que estoy bien suelty Camino en el aire tu culpa la perdí Con mi bien presti Se vuelven los puertos Que la nena nos vean Y se mojan como yeti Oh la la mercy Andamos sin persia Aunque me veas con Jordan Goleo como Messi Tumbo la casi Con mi chapi fácil Ya paré las fotos Parecen paparazzi Si le fuerce la columna Se van de una Que ya pusimos GDs para la luna Tiraron por los celos Por la red y los enchanes Que el pal tiene rhythm Y le pasamos Como yo Como yo Adicta al sonido Ante fulentes y motoras Y parece que le mete al día Las 24 horas No tiene nada de sencilla Pero pierde la finura Con alcohol y una pastilla Dale al guardo Prende un gallo Como si estuviéramos en metal Ponte luz Y dale al tussi Comparte amigas Tú y yo en la piscina Con el jacuz La rebota No respeta rango Ni bota Al que se ponga dulcecito Le baja la nota Pelota A ellos le dicen el problema Vejamos solos Y ahora le hicimos rim Y el tema Que la guá Esa chiquita peli Black Nalgona Sin hacerle guá Ya no es el indio Es la flecha Quien este tono está hecha Por eso las envidiosas Caminan derechas Me sospechan Que ando como Michael y Manuel Para la chica Que le guste el sex Así que venme Chumichu ven Venme Chumichu ven Ey Tumba la casa mami Tumba la casa mami Que con esa cara Tú puedes Que con ese booty Tú puedes Tumba la casa mami Tumba la casa mami Que con esa cara Tú puedes Y ese abdomen También puedes Ella tiene que matar En los piu y los eventos Explota El que llegaba solo Y ahora llega con la flota Que canta bonito Así que amarece en la porta Que yo soy el que hace Que ya me besan narcotas Abran paso No me la miren payaso Que ese booty tiene dueño Y no te va a hacer caso Ella tumba la casa Cuando se desplaza Yo soy el único Que tiene lo que le traspasa Me viola Cada vez que me pilla sola Dice no me demana Que me duele hasta la cola Ya me quite de la piqui Pero mi pipi funciona Tú me tumbando la casa Desde medalla a la cola Vete mil de cirugía Cero gracias sin estrías No me dio a ser tan mordilla Porque tiene todo pa' al día Tan duro de a ti confía Te deja de cicatría Controla todas las redes Coge mil palos al día Tú me la casas mamá Tienes el poder Como sé Cuando tú lo mueves Echa eso todo pa' atrás Echa, echa eso todo pa' atrás Pa' que lo crees Tú me la casas mamá Tienes el poder Como sé Como tú lo mueves Que te echa eso todo pa' atrás Echa, echa eso todo pa' atrás Pa' que lo crees Tú me la casas Contro y tormenteras Que llegó el huracán Nadie salga pa' afuera Esto es macar de vallas Te pesen a la acera Si me invades cerca arriba Y va hasta tu zona trasera Porque se te fue la mano Te quedaron bien hechas Esas nalgas Salúdame al cero Mami bájate el mahón Que hay una orden de cateo Te sacamos la disco Y te bajamos el dedo Ey, que hay muchos tiburón Hay al acecho Mami a tu casa Yo le voy a tumbar el techo Yo quiero ver Todo ese poderío Yo no soy tu pai Pero ese culo es mío Tumba la casa mami Tumba la casa mami Que con esa cara tú puedes Que con ese booty tú puedes Tumba la casa mami Tumba la casa mami Que con esa cara tú puedes Que ese saludo también puedes Yeah Yeah Tumba la casa mami Tumba la casa mami To Mas venganza mami A ver booty booty fly Amari A ver que pasa ictu decide La encharse Culo grandote Ganzando la funda Mami a tu locos Todos los cocordos Y no se flote Ponle pa'que en el bote Patina el suyo Alco cuando el soto la azote Deja la amenaza a женaskuda Mami Muchos días desde el cuello Tu mala casa bebesita que llegue yo Veiditi Si se enterin Me la yo No ayud senator Los ojos cerran warten Ella es la que tumba la casa, la que muchas no soportan. Con ninguno de estos flojos se casa, le gustan los tipos con torta. Y si tú no tienes la grasa, pa' ya no mire que no hay forma. Tu vida en lo económico se basa, con poquito ya no se conforma. Música locos y menes, bienvenidos al parque de diversiones de la bruja. Por Dios, oye, este es el remix. Desde Puerto La Cruz, DJ Davis Maguita, el que más suena. Súbeme a la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo. Traeme el alcohol que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme a la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo. Traeme el alcohol que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora, si lo he perdido todo me has dejado en las sombras. Yo juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento, y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, te juro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pasando las noches en velas, y sigo cantando bajo la luna llena. Súbeme a la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo. Traeme el alcohol que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme a la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo. Traeme el alcohol que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol. Huyendo del pasado, cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. Haz un saludo previendo, mientras me quede aliento, solo le estoy pidiendo romper este silencio. Súbeme a la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo. Traeme el alcohol que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo. Traeme el alcohol que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, asiática. Ya no aguanto las ganas de acamparte Pero en realidad somos amigos Y cada vez que trato de esquivarte Tú siempre apareces en mi camino Llegamos esto por realidad Confieso que me guste el tiempo más cruzado Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Pero si no es lo que siento si me besas Ni beso si me sentí tan A tus sentimientos que tanto piensas ¿Por qué no nos dejamos llevar? Llegamos esto por realidad Confieso que me guste el tiempo más cruzado Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Por la vida entera, mami, si supieras Que yo me la paso la noche en vela Si me deseas como te deseo Terminemos de una vez con este juego Tu cuerpo vive en candela Somos calientes, vamos, ¿qué esperas? Esta noche saca los de animal ya afuera Quiero que dentro en que tu fiera te desesperas Es que entrégate a mí, chica de la Tu estás sexy, pero tan bella No me imagino la vida sin ella Y mucho más no sé poder tenerla Llegamos esto por realidad Porque eso que me gusta siempre Todo nuestro desea Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Soy baby Robin Andes Gabi Music Y un buen que produce solo Lo van a andar Bien